Soy un alma apasionada todo el tiempo No me importa casi nada porque digo lo que siento Y cuando digo que te quiero, hago con amor sincero Que sin tener el mundo entero, que hoy te quiero para mí Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti Regálame un beso, regálame un sueño Tendrame tu frío y lo convierta mi calor Te regalo mis sentidos, la luz de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy, un alma de amor Te regalo mis sentidos, la luz de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy, un alma de amor Te regalo su hoc y lopflichto Te regalo también como si me quieres te regalo lo que soy Te regalo la luz de miutions Y de mi магаз